Hola amigos, nos encontramos con un personaje ejemplar de Arizona Aldi Edición Dominical, estamos con el artista cubano Víctor Caldé, que bueno, es muy reconocido en nuestra comunidad y ha trabajado en muchos periódicos conocidos por ustedes aquí en el Valle del Sol. Gracias por acompañarnos Víctor, nos sentimos muy orgullosos y queremos decir que de verdad eres un orgullo porque eres un muralista, retratista, caricaturista y hasta cocinero. El Vico, ¿verdad? Gracias por venir. ¿Cómo te sientes? Gracias a ustedes por invitarme a este programa. No, me siento bastante bien, mientras que uno esté trabajando se siente bien, se siente útil. Y esa es una de las cosas que he tratado de hacer desde que llegué a este país, estar siempre ocupado, estar trabajando, estar creando sin pensar en recompensa ni mucho menos. Solamente trabajar, crear y eso es lo que me ha dado este reconocimiento de las personas. Y qué bonito es que tienes mucha pasión por tu trabajo, que de hecho te ha llevado a ser reconocido a nivel nacional como uno de los mejores caricaturistas. Algo muy bonito, yo creo que has de haber sentido en ese momento. Platícame. Bueno, me sorprendió, porque bueno, trabajando para la prensa hispana, haciendo la caricatura política, en este, tuve el premio del 2005 de la caricatura del año y eso me sorprendió porque fue cuando las elecciones de Bush y la caricatura llamó la atención por la forma en que se expresó, halando el bote hispano, ellos todos halando. Pero bueno, esto me dio bastante entusiasmo y seguí, cada día me sigo preparándome. Día con día. Día con día. Y platícame un poco para los artistas que les gusta plasmar sus ideas, ¿verdad? En ese papel. ¿Cómo es esto de la censura? ¿Hasta qué grado uno puede llegar? Y uno sabe como artista que puede llegar. Bueno, yo en Cuba, tú, así, colaborando para un periódico que se llama el DDT, que es un periódico humorístico, satírico, que incluso aquí yo llegué a hacer una edición, cuatro ediciones de otro periódico más o menos con esa línea, que llamó mucho la atención, pero la censura allá es en blanco y negro, aquí es a color, aquí te dicen, no, es beber, suaviza un poquito, pero bueno, de una forma más sutil, pero siempre hay censura y creo que hay más ferria aquí. Hay gente que no le conviene, hay gente que no le gusta lo que uno dice, pero bueno, ni modo, como dicen ustedes, hay que expresar lo que uno siente. Claro que sí. Y usted también llegó a este país, ¿verdad?, como inmigrante, pero balsero, desde el bloque de Cuba, ilegalmente, y tiene una historia muy bonita. ¿Cómo fue tener que pasar por eso? Bueno, la historia fue larga porque, bueno, todo esto transcurrió en un periodo de casi dos años, y porque salimos de Cuba el 22 de agosto de 1994, y llegamos a aguantarnos el 26, y luego estuvimos en una estadía de un año y seis días en la base de Guantáramo. Y me dice usted, no como terrorista. No como terrorista, bueno, pero fuimos los primeros prisioneros que hubo ahí. Prisioneros no tan férreos como esta gente, pero sí teníamos, nos tuvieron en campamento, que nos sirvió de mucho porque nos preparamos para entrar a este país. Yo, muchos lo vimos así, nos prepararon, nos dijeron cómo eran las leyes, cosa que cuando íbamos ya veníamos preparados psicológicamente. Entonces, desde allí ya yo empecé a trabajar, hicimos un movimiento muy fuerte. ¿De allí dibujaba? De denuncia. Un movimiento muy fuerte de denuncia, que incluso hicimos radio, hicimos periódico, y luego yo empiezo a pintar todo lo que está sucediendo allí dentro de los campamentos. Claro. Y se empezaron a exhibir en Miami, desde allí. Inclusive, empezaron a salir caricaturas mías en el Nuevo Herald de Miami. Y esto me abrió las puertas cuando llegué a este país. Víctor Caldea, y muchas gracias por estar con nosotros aquí en Arizona, al día de Edición Dominical. En este momento ya nos vamos a un corte comercial y regresamos con más información. ¡Gracias!